Bienvenidos amigos, damos comienzo a un nuevo informativo de María Plantis Televisión En las costas de Italia, traficantes de marihuana al verse sorprendidos quemaron un barco cargado con 30 toneladas de dicha sustancia Después de abandonarlo y dejarlo a la deriva el barco estuvo navegando solo durante 4 horas hasta que posteriormente fue abordado por la policía ¿Sí? ¿Señor? Dígame Y así es como fuiste concebida Somos la monda Ay, si no fuera por estos momentos, me pegaba un tiro Esto de trabajar en mitad de la nada es un coñazo Nunca pasa nada La fiesta de la leche Hombre, tiene alguna ventaja ¿Así? ¿Como cuál? Oh, vela, amor mío Ay, tomar el sol en pelotas, qué placer Eh, tú, deja de hacer el idiota y ven aquí Tienes que ver algo Por favor, Luigi, deja de comerte el nostro medio de transporte No, eso no, mira justo al lado Ah, vale Que comportamiento más extraño ¿A que sí? Deberíamos averiguar lo que pasa Bien, allá vamos Gracias, majos Bueno, cuéntame Pues me han dicho que vienen de una fiesta en un barco repleto de marihuana ¿Un barco? Ardiendo y a la deriva Qué tontería Cuánta imaginación Hijos de puta Opa, amigos, ¿cómo va la vida? Os preguntaréis por qué tengo el ojo dorado No os preocupéis, eso ha sido un pequeño percance de trabajo ¿Qué eres, camecano? Sí Pues me la coges con la mano Hoy vamos a aprender a feminizar una planta de marihuana Existen varios métodos para ello Pero hoy nos vamos a centrar en el light posturing O envenenamiento por luz Tranquilos que no consiste en matar una planta a base de luz como si fuera un vampiro Sino todo lo contrario Bueno, eso a mí no me afecta Hay que someter a la planta femenina a constantes e irregulares interrupciones de luz Estoy leyendo, por favor, ¿podéis dar la luz? ¿Otra vez? Oye, esto ya no tiene gracia, ¿eh? Y venga Dale ¡Eh! ¡Mire! Hasta que se convierta en un macho pirulo Ya me habéis inflado la pelota De este modo, el polen que producen las flores masculinas Sirven para polinizar a las femeninas Aunque también os digo que este método no es el mejor de todos para feminizar La planta sufre mucho por estrés Y os puede salir cualquier cosa A mí me ha salido un gremlin Con su crecita y todo ¿Sí? Hola, buenos días Mi nombre es Walter y le llamo TheMovistail Estamos haciendo una promoción para nuevos clientes Gracias, pero no me interesa Y así es como fuiste concebida Incluso usted puede hablar todos los días con su abuela Desde cero céntimos al minuto Mi abuela está muerta No se preocupe porque tenemos la tarifa más allá Que tiene un bono gratis de internet Le regalamos un sándwich vegetal Ay, tomar el sol en pelotas, qué placer ¡Camarrero! Y por ser cliente nuestro Usted podrá disfrutar de un maravilloso móvil de última generación Con el que incluso podrá mandar mensajes Además, las llamadas nacionales se encuentran ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!